El día de hoy, el día de hoy, no lo podemos creer, estamos en plena inauguración del mundial, está haciendo mucho viento, estamos haciendo todo lo posible para que tengamos buen audio, pero qué difícil, qué difícil llegar acá, pero por fin lo hemos logrado. Qué raro es estar con tanta gente vestida de esta manera, o sea, lo veo súper cómodo, porque ahorita está haciendo un calor terrible, pero ellos ya están acostumbrados. Nos acaban de revivir porque estamos con Raimito. Esta es nuestra ciudad tradicional para nuestro país. Es algo de nuestra cultura, en realidad. Sí, es nuestra cultura. Es nuestra cultura. Ok, si quieres ir a la entrada, puedes mantenerlo a 15. Oh, no, es como un hútero. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Muchame! Ecuador, 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 Ecuador. ¡Hay full, full ecuatorianos! Yo no pensaba que iban a haber tantos. Y que inaugura un mundial representa que todos van a estar a los ojos de dos equipos, Qatar y Ecuador, obviamente. Y nosotros desde que empezamos el contenido soñamos con venir a un mundial y demostrar que somos lo mejor. Por esa razón hemos tenido a Raimito, que no se podía perder el primer mundial. Ve, ese sí es un ecuatoriano del buctas. Buctas, eso es promocionar el Ecuador. Es más, viene de banana porque la mejor banana está en Made in Ecuador. ¿Sí o qué? Así es, así es. Qatar o Ecuador, ¿cuánto? Ecuador. Ecuador, esa es, güey. A ganar ahí. A ganar México también. Vamos ahí. Lo que ahorita, como está siendo la mamá de los calores, es un encebollado trópico. Ojalá haya empanadita de morocho en el estadio porque... ¿Y ecuatorianos de dónde vienen? Guiteños, pero vivimos Madrid, Londres, Londres. ¡Bato, bato, bato! ¡Bato, bato, bato, bato! Grillo, Bolívar, Guaranda. ¿Ecuatorianos de dónde? Viven a Australia. ¡Oh, wow! Desde Australia. ¡De Londres! Desde Londres también. ¿Y tú, millaños? Quito. Quito, desde Quito. Quito, desde Quito. Quito, desde Quito. Quito, desde Quito. Quito, 3, 1, 2 de Moy y 1 de Gonzalo. ¡Esa es! Aquí, mi champ, es súper interesante estar. Sí extrañas bastante que digan... Es bastante chévere toda esta fiesta del fútbol que se vive. Lo más importante es que sí extraño aquí que vendan trópico, que vendan empanaditas de morocho, que vendan la guatita, que vendan las papitas con cuero y principalmente extrañamos las cervezas. ¡Uf, wow! ¡Esta es la entrada de un estadio! ¡Chuta! Yo ya estoy acostumbrado a otras cosas en Ecuador, pero... Está súper loco. Está bastante grande. ¿Para qué? Vea, ahí está la barra de Ecuador. ¡Guau, ahí! ¡Chillo gallo is in the house! Nosotros tenemos el gate 9, bloque 120. Me topo con la barra brava. Me topo con la barra brava, mi chavo. ¡Ahí, ahí! ¡Cójame, cócame! Hasta que me descontrolo. ¡Oh! Tiene hubo que verlo encebollado. ¡Ah! ¡Qué locura, mi chavo! ¡Lo logramos, lo logramos! ¡Qué hermoso estar acá! ¡Uy, quiero llorar! Algunos centímetros más tarde ¡Vamos! ¡Qué locura que es todo esto! Me dijeron que el mundial se sentía a una intensidad brutal Pero esto no tiene explicación La pasión y el corazón está constantemente así Uno que venía casi dormido porque estaba un poquito enfermo Pero aquí estamos dejando todo el año Está gigante todo esto ¡Wow! 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 Ahora sí, vamos a gritar por la selección Falta unas cuatro horas Pero puta ya la sensación No hay que quemarse, no hay que quemarse No hay que quemarse Ahora sí, mi champ Con todas las de la ley Podemos bajarnos la máscara Porque Raimito está encantado ¡Igual que está Raimito! ¡Qué emoción! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Ya, ya me voy a calmar, me voy a calmar No lo creo, mi champ No lo creo todavía Después de la llorada ya voy a grabar más Pero vale la pena aquí llorar Vale la pena ser ecuatoriano Vale la pena luchar por el país Vale la pena cada... Sabemos que ya estamos en esto ¿Verdad, mi champ? Pero la emoción... ¡Vean esto! Te dan algo aquí en el asiento Y solamente no sé qué será Pero como para que ustedes vean Obviamente todo lo vamos a grabar Porque ustedes son mis amados y queridos champions ¡Sí! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gua! ¡Jajú! ¡Morgan Freeman! ¡Y ya! ¡Morgan Freeman! ¡Y ya! ¡Morgan Freeman! ¡Qué bien! ¡Muchas peces! ¡Muchas peces! ¡Sí! La grabación no fue la mejor Pero tampoco fue la peor Apareció Morgan Freeman Sinceramente yo esperaba Así que ya jugadita Me parece que a mí me van a salir a la selección A calentar un poquito Pero así se vive Así se goza Y me falta el cebollado ¡El cebollado! ¡Vamos! 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 ¡El cebollado! ¡El cebollado! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Sale la selección! ¡Sale la selección! ¡Vamos ecuatorianos! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos ecuatorianos! ¡Esto es para los jugadores! ¡Vamos! ¡Vamos ecuatorianos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Catarán! Salve o patria mil veces o patria Gloria a ti, gloria a ti y a tu pecho, a tu pecho rebosa Paz el sol contemplamos, sí ¡Viva el Ecuador! ¡Vamos, Ecuador! ¡Sale el Ecuador! Uno no puede dejar de ganar ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ecuatorianos! ¡Estados es! ¡Es de ellos que ganan! ¡Aquí está el remate de Félix! ¡Gol! 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 Algunos centímetros más tarde ¡Gol! 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 ¡Escuador! 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 Este mundial haremos victoria, escúchense, escúchense. Haremos victoria. ¡Escuador! 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 ¡Vamos! ¡Escuador! Pero que levantará de primera ¡Golás! 2 a 0 2 a 0 Nunca en los mundiales Se ha roto como que la racha De que el local tiene que ganar Y esta vez lo estamos logrando Falta todavía mitad del tiempo Pero ya toda la gente está Queremos cerveza ¡Queremos cerveza! 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 Ya ven, se acaba el primer tiempo mi champion En Cedollado 2 Chawarma C Le estamos dando palo a que vean Que es lo en Cedollado Ahí está la gente Ya estamos un poquito japónicos Pero no importa Vamos a ir Un champion nos reconoció Dijo que trajo el camecito El Raimi Camé Acá Ñaño, muchísimas gracias Lo mejor de Ecuador Así como la bandera Pero nos pidió firmar la bandera ¡Qué bacán! Que obviamente esto tiene que estar ahí Firmado en Catalupe Empieza el segundo tiempo Empieza el segundo tiempo Increíblemente Nos toca aquí Ya, gritar los goles Porque si metimos dos Metimos uno más Me tengo fe en selección Me tengo fe Cómo me gustaría un gol de Nervalense Para que sea hacktrick En la inauguración Y queda en la historia ¡El de Nerval en Ecuador! ¡El de Nerval en Ecuador! ¡Qué cénero! ¡Estáis tirados! Está haciendo mucho frío de mi Me ganas de ser poncho Algunos centímetros más tarde Este champ si trajo poncho ¡Claro! ¡Qué huevo! ¡Eres frío de estadio! ¡Muriéndome de frío! O sea, me hice el viaje Para traerme el poncho Y lo dejo en el cuarto Si alguna vez me voy a cantar Y me dicen que puedes llevar un poncho ¡Lleva! ¡Cuántas noches de mucho! ¡El de Nerval en Ecuador! ¿Dónde existe Ecuador? En el estadio Están cabreados Yo no me iría Si estuviera en el caso de Qatar ¡Felga malto mi chavo! ¡Felga malto! Nunca te vayas Aún así pierda a tu equipo Hasta la última quédate Aún así estés enfermo ¡A Jeremy! ¡La pelota! Desde Pervis, Pervis al área ¡A Jeremy! Lo tuve y se lo comió Sarmiento No puede ser El tercero Lo hicieron emocionar Vamos Vamos Sale Calcedo Entra Frank Sale Estrada Entra Rodríguez Buenos minutos para Frank Emocionante y emocionado Pero no le dedico a la misma energía Porque ya estoy cansada Estamos a punto de ganar por primera vez, es el debut de un mundial, que loco, nuestro primer partido del mundial, vemos una racha que nunca se ha visto, Ecuador es grande, Ecuador es grande, vamos, vamos. Se rompe la racha, Ecuador, 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 si se pudo, si se pudo, si se pudo, si se pudo, si se pudo. Oficialmente hacemos historia, es una locura porque la gente vino, la gente se arriesgó, es demasiado loco todo esto, más bien, muchísimas gracias por todo el apoyo, nos trajimos un cafecito, un cafecito rango para promocionar. Y ya, con esto, hay que decir que si se puede, si se puede Ecuador, y desde Qatar, haciendo historia, todo este viaje valió la pena. Todo esto no se termina aquí, espero que se suscriban, espero que sigan a la página de Facebook, en Instagram y en TikTok, que estamos publicando a tiempo real, así que vayan a seguirme, y con la voz afónica, podemos decir que sí, nada más que decir, recuerden que nosotros, nacimos para cambiar el mundo.